¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Damas y caballeros, en el marco del 70 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, su Secretaría Académica y su Secretaría de Investigación y Posgrado, a través del Centro de Formación e Innovación Educativa, se complacen con la presencia de cada uno de ustedes y les dan la más cordial de las bienvenidas a esta ceremonia inaugural del foro Retos y Oportunidades de la Investigación Educativa en el Instituto Politécnico Nacional. Me honra presentar a ustedes, a las autoridades que nos presiden, portando la representación del doctor José Enrique Villa Rivera, director general del Instituto Politécnico Nacional, damos la bienvenida al doctor Efraín Parada Arias, secretario general de la propia institución. Asimismo, saludamos en nuestro presidium a nuestro secretario académico, al maestro en ciencias, José Madrid Flores. Damos también la bienvenida a nuestro secretario de Investigación y Posgrado, al doctor Luis Humberto Favila Castillo. Saludamos a nuestro secretario de Extensión e Integración Social, al ingeniero Manuel Quintero Quintero. Damos la bienvenida a nuestro director de Educación Superior, al maestro en ciencias, Jorge Sosa Pedrosa. Saludamos en nuestro presidium a nuestro director de Educación Media Superior, al maestro en ciencias, Raúl Junior Sandoval Gómez. A nuestra anfitriona y directora del Centro de Formación e Innovación Educativa, a la maestra en ciencias, Claudia Marina Vicario Solórzano. Y a una invitada muy especial, ella viene con la representación de la presidencia del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, la doctora Norma Georgina Gutiérrez Serrano. En estos momentos, el doctor Luis Humberto Favila Castillo, secretario de Investigación y Posgrado, dará a ustedes la bienvenida oficial y la presentación del foro. Doctor. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Me da mucho gusto que estén ustedes aquí con nosotros. Esta es una actividad que, como ya comentaron, hemos organizado a la par la Secretaría Académica y la Secretaría de Investigación y Posgrado. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que esperamos de este foro? Básicamente, yo les diría que hay dos grandes metas. Primero, nosotros queremos revisar qué es lo que ha hecho la institución en el área de investigación educativa. Vamos a tener una serie de reuniones, de pláticas, un poco revisando qué sentido le hemos dado a la investigación educativa en la institución. Eso por una parte, porque nosotros queremos tener claro de dónde vamos a partir para la segunda parte de qué es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante? Esto es, lo que hemos hecho en investigación educativa es lo adecuado, está cumpliendo con las necesidades de la institución o no. Hay que ser muy críticos, hay que ver si las metas que se han puesto en los proyectos de investigación están respondiendo a las necesidades de la educación institucional. Y por otra parte, que una vez teniendo este diagnóstico, ¿qué es lo que queremos hacer? Y esto lo tenemos que centrar dentro del proceso que estamos viviendo ya desde hace un par de años de una reforma institucional. Una reforma que trata de cambiar una serie de paradigmas dentro de la institución. Y siempre que nosotros cambiamos paradigmas, también tenemos que estar monitoreando constantemente qué efectos están teniendo estos cambios de paradigmas en la educación de los estudiantes. Y esto lo podemos hacer solamente si nosotros tenemos bien planeada una investigación educativa que nos esté primero, que primero nos planteemos cuáles son las preguntas que nos queremos hacer. Si desarrollemos una metodología adecuada para tratar de contestarnos esas preguntas y después, teniendo las respuestas a esas preguntas, estar constantemente revisando si lo que estamos haciendo nos está llevando a lo que queremos o no, si lo que estamos cambiando, lo que estamos modificando está teniendo un efecto positivo o no, y hasta qué punto y cómo podemos mejorar todo esto. Yo resumiría en estos dos conceptos qué es lo que nosotros esperamos de este foro. La investigación en el Instituto Politécnico Nacional ha sido apoyada fuertemente por el doctor Villas. Ahora antes de las vacaciones tuvimos la noticia de que hemos aumentado nuestro número de investigadores que son miembros del Sistema Nacional a unas cifras sin precedentes de 451. Creo que esto es un impulso a la investigación que va a fructificar desde luego en una serie de beneficios, tanto para los estudiantes como para la propia institución. Sin embargo, la parte de investigación educativa, y esto lo vamos a ver durante este foro, no se ha desarrollado en forma paralela. Esto es, desde luego que hemos desarrollado muy importantemente la investigación en las ingenierías, la investigación en las áreas médico-biológicas, en las ciencias sociales, pero sentimos que la investigación educativa se ha quedado un poco atrás. Y sentimos también que es un momento crítico en donde tenemos que impulsar fuertemente la investigación educativa. Yo como secretario de investigación y posgrado no veo una institución fuerte en la parte educativa, no veo una institución de vanguardia, si no tenemos nosotros bien orientada nuestra investigación educativa. Tendremos que revisar si nos hace falta tener investigadores de calidad, más investigadores de calidad en esta área. Tenemos que capacitar a nuestros profesores que están interesados en hacer investigación educativa. Vamos a ver que muchas veces algunos de los problemas es que los profesores tienen buenas ideas, buenas preguntas acerca de qué es lo que quieren investigar. Sin embargo, les falta un poco en desarrollar la metodología para poder llegar a contestar adecuadamente estas preguntas. Yo resumiría finalmente que lo que nosotros queremos es revisar la situación de la investigación educativa, planearnos qué es lo que queremos hacer, ver qué es lo que es necesario realizar para lograr un mejor politécnico. A final de cuentas, lo que queremos es que el impacto de la investigación en general del politécnico tenga un fuerte impacto en la sociedad y qué mejor que la investigación en el politécnico tenga un fuerte impacto en nuestra propia institución, esto es mejorando todos nuestros procesos educativos. Yo creo que en resumen eso es lo que queremos en este foro. Les agradezco mucho la presencia de todos los directivos, de todos los profesores que están participando y esperemos que nos sea de mucho provecho. Muchas gracias. Enseguida vamos a invitar a nuestro secretario académico, sea tan amable de dirigirnos su mensaje. Compañeros profesores, investigadores, distinguidos miembros del presidio, buenos días. Sean bienvenidos todos a este seminario que en torno a la investigación educativa han organizado en conjunto la Secretaría Académica, la Secretaría de Investigación y Postgrado y realizado esta reunión a través de nuestro Centro de Formación e Innovación Educativa. Luis Humberto Fabila ya ha hecho mención de la transformación académica que está sufriendo el instituto o que está experimentando en un proceso que se inició hace varios años y que en el momento actual empieza a rendir frutos en más de uno de los proyectos que fueron planteados. Uno de estos proyectos importantes es la realización de la integración de este Centro de Formación e Innovación Educativa. Este centro tiene como finalidades fundamentales las de formar al personal docente del instituto para que realice su trabajo de docente de una manera diferente, no solamente como un conocedor o experto en el área en la cual va a coadyuvar con los estudiantes en el aprendizaje que ellos deben de tener en la manera de aprender el conocimiento, de hacer lo propio, sino también debe de manejarse en el ámbito de las tecnologías de la didáctica. También en este centro tenemos como función la formación de directivos. Sabemos que es una necesidad imperiosa en los tiempos que vivimos el contar con directivos capacitados en su área en todos los sentidos, tanto en el ámbito administrativo, en el de liderazgo académico y en el de promotores del trabajo que desarrolla continuamente el instituto. Adicionalmente, este centro tiene también como propósito el de formar al personal de apoyo y asistencia a la educación, con un conjunto de programas que en muchos casos ya están funcionando en este momento. En este marco, el trabajo de investigación educativa se concibe al interior del centro de formación e innovación educativa como un elemento a ser retomado para, como lo mencionaba el doctor Favila, primero hacer un recuento de lo que hemos hecho, qué experiencias tenemos en este ámbito, qué productos hemos obtenido y, en segundo lugar, en términos de los proyectos institucionales en el ámbito educativo, hacia dónde quisiéramos dirigir la investigación y qué productos quisiéramos obtener en todo el abanico de posibilidades que esta disciplina nos permite hacer. La actividad más importante que realiza el instituto, cuando menos desde el punto de vista numérico, actividades que realizamos, sin duda es la docencia. La cantidad de personas que trabaja en este ámbito en el instituto es la más grande comparado con los que solamente hacen actividad, por ejemplo, de investigación o de desarrollo. Atendemos a una cantidad muy grande de alumnos en nuestros programas de nivel medio superior, de licenciatura y de posgrado. Y este nivel de alumnos, esta cantidad de alumnos requiere, por fuerza, una cantidad importante de docentes. Y en este trabajo de los docentes surgen una cantidad impresionantemente grande de líneas y de temas a ser explorados, a ser investigados, a obtener resultados y resultados que deben de ser compartidos y deben ser pauta para el desarrollo de estas actividades en pasos más adelantados. Es esta la razón por la cual el Cefíe, en el ámbito de sus atribuciones, organiza esta reunión, invita a los docentes que en su trabajo se han generado la inquietud de explorar el qué y el por qué de muchas cosas y el hacernos propuestas acerca de nuestros esquemas de trabajo en el ámbito de la investigación educativa. Todo esto nos da la oportunidad de darles la bienvenida, de desear que este tipo de trabajos sean de alto valor para la institución, que las conclusiones que obtengamos sean lineamientos, que podamos usar tanto la Secretaría de Investigación y Posgrado, la Secretaría Académica, importantemente, y ya no estamos solas en el proceso educativo como responsables. Hay otras secretarías que tienen la responsabilidad de integrar esfuerzos para ser también coadyuvantes en el proceso educativo, no solamente en el apoyo a la función, sino ser un actor más, como es la Secretaría de Extensión e Integración Social. Y en este sentido, pues reciba nuevamente nuestra cordial bienvenida. Esperamos que los trabajos que aquí se realicen sean para el beneficio de todos, de nuestros estudiantes en primer lugar, de nuestro trabajo educativo, del Instituto, y mañana estaremos aquí compartiendo las conclusiones con todos ustedes. Muchísimas gracias. En su calidad de representante del Director General del Instituto Politécnico Nacional, solicitaremos atentamente al doctor Efraín Parada Arias, nos dé el mensaje institucional y realice la declaratoria inaugural de este foro. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Tengo un mensaje del señor Director General, ofreciendo a ustedes una disculpa por no poder acompañarnos, nos ha tenido que atender algo urgente y no le ha sido posible estar con nosotros. Los señores secretarios de investigación y posgrado y el propio secretario académico han hecho ya una descripción de los objetivos que se buscan al realizar este foro de investigación educativa, retos y oportunidades de la investigación educativa en el Instituto Politécnico Nacional, que se desarrollará en estos dos días y en el que tendremos aportaciones seguramente muy importantes de expertos que, tanto del propio Instituto como de instituciones que amablemente han aceptado colaborar con nosotros en este propósito. Como ha sido señalado, el Instituto pasa por una etapa de modernización, en la cual el nuevo modelo educativo que plantea ya una apertura hacia nuevas modalidades, que abre una perspectiva muy clara al desarrollo del campus virtual, y sobre todo a la posibilidad de innovar el proceso educativo en todas sus expresiones, nos da motivo para que este tipo de reuniones a partir de ahora y ya con la actuación plena del Centro de Formación e Innovación Educativa, que tengamos oportunidad de estarnos acercando a los avances logrados en la institución en esta etapa. Aunque debo decir que, pues esto es resultado del trabajo de muchísimos años, de muchísimas personas, por eso me da muchísimo gusto ver aquí hoy a Estelio Baltasar, a José Luis Rodríguez, al maestro Mayagoytia, al director general, que en su momento fueron figuras muy importantes en el desarrollo académico general de nuestra institución. Estamos ahora ya, de hecho este es un evento que se enmarca en la conmemoración del 70 aniversario de la Fundación del Instituto, que festejaremos a lo largo de este año con eventos académicos, eventos sociales y todo lo que puede hacerse para que este cumpleaños sea debidamente festejado. Pues este es exactamente uno de los trabajos al que debemos ponerle mayor atención. Como el Politécnico ha venido ajustando sus estructuras, como el Politécnico ha venido replanteando su trabajo cotidiano y como entre todos hemos ido logrando que nuestra institución se vaya constituyendo en lo que ha sido desde el principio, pero que renovadamente tiene que estar todos los días esforzándose por estar vigente y ser de lo más pertinente para nuestro país. La investigación educativa, como ha sido también señalado, es uno de los aspectos que más nos interesan en este momento desde el punto de vista del seguimiento, del control, de la valoración de todo lo que estamos haciendo en materia de innovación educativa y en materia de ajuste del modelo educativo. De tal forma pues que estas acciones alrededor de la investigación educativa y su fomento en nuestra institución resultan fundamentales para entender lo que queremos hacer en el futuro, para valorar lo que estamos haciendo en el presente y para determinar en qué manera podemos hacerlo mejor todos los días. Así es que reciban pues un muy afectuoso saludo del señor director general y si ustedes me lo permiten haríamos una declaratoria formal para que este acto inicie también con una plataforma que permita que sus trabajos se desarrollen en plenitud. A nombre pues del señor doctor José Enrique Villa Rivera, director general del Instituto Politécnico Nacional, siendo las 9.35 de este 19 de enero de 2006, me es muy grato declarar formalmente inaugurado el foro Retos y Oportunidades de la Investigación Educativa en el ITN, deseando el mayor de los éxitos en su desarrollo, lo que redundará seguramente en beneficio de la comunidad académica y sobre todo del trabajo que hacemos con los estudiantes todos los días en nuestro Instituto Politécnico Nacional. Felicidades a todos, muchas gracias. Bien, sean tan amables de tomar asiento por favor. Con estas palabras del doctor Efraín Parada Arias, daríamos por terminada la parte protocolaria de la ceremonia inaugural y bueno agradecemos a nuestras autoridades de Presidium el que estén con nosotros en la primera conferencia inaugural. Entonces, sin más, voy a ceder la palabra a la doctora Norma Georgina Gutiérrez Serrano, quien nos hablará sobre la investigación educativa en México. Buenos días, muchas gracias. Primero, reciban ustedes un saludo muy afectuoso de parte del Comité Directivo de la Ciencia Mexicana de Investigación Educativa. Para el Comité es muy importante la invitación a estos eventos, sobre todo tratándose del tema en el que ustedes están reunidos en este foro. Y una disculpa por parte de la Presidencia de Aralajena, no es posible que directamente estuviese aquí presente. Sin embargo, les también personalmente es un verdadero placer poder compartir con ustedes estos minutos de exposición y también me da mucho gusto ver aquí participando con nosotros en el público a algunos colegas del ámbito de la investigación educativa que ya nos conocemos y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Pues, muchas gracias. Vamos a tener una plática, un recorrido sobre el tema de la investigación educativa en México, muy general. Realmente me entusiasmé un poco y bueno, creo que la presentación está un poco larga. Voy a intentar puntualizar algunos aspectos más que otros. Y bueno, iniciar comentando que esta área de la investigación educativa tiene un antecedente a nivel disciplinario o si queremos decirlo de una manera más precisa, a nivel del campo de conocimiento. En otro tipo de disciplinas como fueron la pedagogía o la psicología, si quieren dar un conocimiento. Bueno, en esta, primero déjenme presentarles que en esta plática, estos son los tres grandes temas sobre los que quisiera yo platicarles. Antes, antes de la investigación educativa como campo de conocimiento, un segundo tema sobre investigar la investigación educativa y sobre dos aspectos centrales, la institucionalización de este quehacer y las comunidades de investigación educativa en México actualmente. Por último, una rápida presentación de lo que es el Consejo de la Investigación Educativa, aludiendo en particular las comunidades de investigación educativa que participan dentro y fuera del Consejo. La que sigue, por favor. Podemos decir que con base en un teórico ya muy conocido, que es muy bien, los campos son espacios estructurados de posiciones objetivas en las que hay reglas del juego y objetivos por los que se juega. En cada campo hay intereses específicos que solo son percibidos por los que están dotados del hábitus que implica el conocimiento y reconocimiento de las leyes del juego y de las cosas por las que se juega. Esta es una postura más o menos trabajada dentro del ámbito de la investigación educativa que a los que nos...